El parapentismo es un peligroso deporte de altura que requiere conocimiento experto de las corrientes de aire. Las personas suelen ser arrastradas por el suelo y tienen poco control de cómo o dónde aterrizan. En México, y con cámaras filmando, este temerario parapentista está listo para asumir los riesgos. Pero cuando intenta voltearse sobre su propio paracaídas... ¡Ay, diablo! Eso fue una locura. No soy muy listo, pero debes mantener el paracaídas arriba tuyo. Se lo tragó. Parecía uno de esos comecocos. Era la estela del cometa Halley. Parecía un rollo de papel higiénico para mí. Lo cual es lógico, porque se iba a hacer p*** a ese sujeto. Sorprendentemente, nuestro parapentista sobrevivió y solo se rompió el codo. ¿Cómo diablo sobrevivió? No tengo idea. Pero le quedó el trasero en la boca luego de eso. Vamos. Por eso dijo algo huele mal. Quiero tocarte la cabeza, porque eres muy afortunado. No, en la otra parte da suerte. ¿El trasero? Y aunque no lo crean, menos de un año después, estaba otra vez en el aire. Voy a tratar de no caer sobre mi trasero este año. El hecho de que el tipo sobreviviera es sorprendente. Pero que vuelva a intentarlo es demencial. ¡Soy tan feliz! ¡Tan feliz! ¡Tan feliz! Es un hermoso día de primavera en Japón. Y cientos de madres junto a sus bebés se reúnen alrededor del templo Sensoji. Todos esperan participar de un ritual anual llamado Nakizumo. Es una tradición vigente desde hace 800 años, en donde las madres entregan sus bebés a hombres desnudos y obesos, quienes los suben a un ring e intentan hacerlos llorar. ¿Qué demonios es esto? Los levantan de los brazos, los sacuden y menean intentando hacerlos llorar. Los luchadores compiten para ver quién hace llorar su bebé por más tiempo y más fuerte. Para nosotros eso es abuso infantil. ¡Vamos! ¡Llora, maldito niño! ¡Quiero ganar el torneo! ¡Llora! ¡Oh, no usen la máscara! ¡Llora, bebito! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora, pequeño demonio! ¡El mío lloró más y más fuerte! ¡Gané! ¡Eso es muy triste! Me pregunto cómo crecerá ese bebé. Este es el mensaje para los bebés. Si me hago encima o me siento incómodo, lloraré. Si tengo hambre, lloraré. Que los gordos no se acerquen. ¡Llora!